Rey de Reyes, y Señor, ¡Aleluya! La Palabra de Dios dice en el Salmo 112, verso 2 y 3 Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre Honoradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados han llamado Usare Cante su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré Al Señor alabaré Honoradora, honoradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados han llamado Usare Cante su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré Al Señor alabaré Honoradora, honoradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Cante su hermosura, o moradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados han llamado Usare Cante su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré Al Señor alabaré Oh Señor alabaré Oh Señor alabaré Oh Moradora, oh Moradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Oh Moradora, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados han llamado Usare Cante su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré Cante su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré O法ador, lesión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grande es Jehová, digno de alabar, eres grande, grande es Jehová, digno, digno de alabar, eres digno, digno de alabar, nuestro Dios es digno, digno de alabar, tú eres grande Jehová, grande es Jehová. Los hombres, tú eres grande Jehová, grande es Jehová, digno, digno de alabar, grande es Jehová, digno de alabar, digno, 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 dign Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. ¡Amén!